La canción In The Air Tonight es un éxito mundial y uno de temas más icónicos del músico británico Phil Collins lanzado en 1981. Esta canción marcó un antes y un después en el sonido de muchas canciones en los años 80. La canción generó mucha especulación y diferentes interpretaciones a lo largo de los años. El propio Phil Collins declaró posteriormente que la letra de la canción hace referencia a la traumática separación entre el músico y su primera esposa debido a una infidelidad de ella. Arrojé todo mi odio escribiendo y conté lo mal que lo estaba pasando, afirmó. La parte más llamativa de esta canción es un solo de batería arrollador con un sonido estremecedor que significa, según Collins, el hecho de perder la paciencia y desahogarse. Phil Collins, In The Air Tonight, solo buena música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!